Muy buenos días, la siguiente canción titulada Mojada del grupo Rosarino, Vilma Pano de Vampiros, va dedicada en exclusivo para el señor Germán que es el gerente de supermercados Mariano Max de la calle Italia en la ciudad de Jesús María y para todos quienes trabajan allí que siempre nos atienden con mucho cariño. Te busco entre mil lagos y no sé qué hacer para remediar el mal, perdimos por no querer cambiar. Eso desata una guerra entre los dos, porque ya no brilla más, se apaga cuando vos me miras. No hay nada que hablar ni para andar, te voy a amar, te voy a odiar. Herido bajo el silencio, mi cuerpo mataba tu ansiedad, quiero saber. ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar. Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar. Si vas de aquí, si vas de allá, te voy corriendo por las calles sin parar. Una lluvia de mil rostros nos empapó. Y vos te quedaste mal, mojada hasta los pies por llorar. Estoy cansándome de tanto caminar, caminar, nena, sin poder hallar una respuesta al amor. Nada que hablar ni para andar, me vas a amar, te voy a odiar. Herido bajo el silencio, mi cuerpo mataba tu ansiedad, quiero saber. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar. Si vas de aquí, si vas de allá, si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar. ¿A dónde vas? 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 ¿